Sí amigos de Sendero de Apure, tanto de Radio Falegría 103.7 FM San Fernando como Alpano 17.5 FM Vamos a conversar con Don Jesús Moreno, estamos en la ciudad de Maracay Trabajando para la revista Apurellano y Folclor Pero sin embargo, vamos a dejar que nos salude Don Jesús Moreno Está en su casa, amablemente nos atendió Próximamente para el mes de marzo vamos a publicar un trabajo en la revista Apurellano y Folclor de Don Jesús Moreno Bienvenido al programa Sendero de Apure, Don Jesús Muchísimas gracias, para mí es un honor estarme dirigiendo a todas las personas Radio oyentes de este programa Estamos acá en mi casa de residencia en la ciudad de Maracay Les agradezco mucho pues el esfuerzo que hacen de haber venido hasta mi casa Para hacerme una entrevista para la revista Y les mando un saludo muy cordial y muy cariñoso a todos mis paisanos apureños Y a todas las personas que me están oyendo Ok, Don Jesús, el rey del pasaje Coméntenos que es la vida de Don Jesús Moreno actualmente, se encuentra en Maracay ¿Qué está haciendo? No está en la canta criolla pero está componiendo ¿Qué está haciendo para que ese público amante, sobre todo en la década donde usted se desarrolló actualmente Es una leyenda viviente de nuestra canta criolla ¿Qué está haciendo Jesús Moreno en estos momentos? Si está componiendo, si está ayudando a otros a paluarte de la música llanera aquí en Maracay Y bueno, saludando a la gente de Apure también Bueno, componiendo, sí, componiendo de vez en cuando Pero yo sigo cantando y por lo menos una presentación me hago todos los meses Por lo menos una, una en noviembre, una en diciembre, una en enero, una en febrero A veces salen dos por mes O sea que yo no estoy retirado completamente de los escenarios Para darle conocimiento a las nuevas personas, a los nuevos jóvenes que no conocen a Jesús Moreno Se nos puede dar una pequeña biografía de Jesús Moreno De sus canciones que lo han inmortalizado Y es patrimonio cultural de Venezuela En el año 2008 fue nombrado un patrimonio Como cultor, como cantante que le abrió paso a lo que son estas nuevas figuras Como Jorge Guerrero, como Vitico Castillo, entre otros Pero usted es de la era, de Don Romero Bello, de Francisco Montoya Que está viviendo, pero igualmente de otros cantantes que le abrieron brecha a estos cantantes nuevos Bueno, yo nací en Samán en el año 1950 Estudié en la escuela técnica industrial Comencé a cantar a los 18 años en la voz de Apure Y a los 20 años fue cuando vine a hacerme mi primera grabación Que te perdono el diablo y mi despecho Y de ahí para acá, bueno, los éxitos siguieron Con muchos pasajes, con monedas de doble cara Tus ojos me lastimaron Mi primer matrimonio, un recuerdo inolvidable El camino de mi esperanza Todo eso, el remanso del caballar El punto final, mis ojos lloran por ti Ámame siempre Bueno, yo creo que el artista llanero que ha pegado más pasajes soy yo Modestia Par Ok, don Jesús, vamos a aprovechar las ondas hercianas de Radio Felegría 103.7 FM San Fernando Y de Alfa 97.5 de Miruaca Si usted quiere mandarle un mensaje allá a su gente de Apure ¿Qué salutación mandaría? Bueno, la gente apureña, yo los saludo por medio de esta emisora Y yo siempre estoy visitando al estado de Apure porque allá vive mi madre Y le diría a los apureños, a mis paisanos, que los recuerdo y que los quiero mucho Esta fue una entrevista especial en la casa de Jesús Moreno en Maracay Para el programa de Sendero de Apure Para Radio Felegría 103.7 FM San Fernando y Alfa 97.5 FM Una entrevista exclusiva con Jesús Moreno Que usted la podrá leer en el mes de marzo para la revista Apure, Llano y Folclor Con esta información retornamos nuevamente a los estudios de la programación de Sendero de Apure